El emblema máximo que tiene la armada de Arfantina. Sería como un anar. Más que esposa, original, propia de Argentina y que refleja la libertad. Es el valor principal para la armada. Emociona ver a la Fragata Libertad, pero ahora la vamos a ver como nunca. La pudimos ver, por eso Guille viajó a Bahía Blanca. Estás ahí, Guille, contanos. Lorena, todo noticias, todo en vivo en todo el país. Vas a tener toda la actualidad esta mañana. Que la información política, que el dólar, que lo que está pasando en cada barrio, en cada provincia. Todo lo vas a tener en todo noticias. Pero, Lorena, nos propusimos, vos lo estás haciendo, cada equipo lo está haciendo. Estamos recorriendo la Argentina. Sí. Buscando distintas historias que son inspiradoras también. Así que, estamos en un lugar que nació hace 114 años. El ingeniero Luis Luigi pensó este lugar con enormes diques, con un enorme puerto. Es una enorme ciudad donde trabajan 1.600 argentinos, 1.600 personas. Más de 20.000 hectáreas. Pero yo ahora me voy a correr. Primero me pongo el casco porque hay unas cuestiones de seguridad. Dale. ¿Sabrán disculpar? Sí, cómo no. ¿Eh? Ahí está. No quedo muy apuesto, pero son las condiciones. Me voy a correr porque van a ver a la Fragata Libertad como nunca antes la vieron. Siempre sos apuesto, Guillén. Acá está el emblema, uno de los emblemas. Nunca hemos visto esta imagen así en vivo en un medio nacional. Estamos viendo a una embajada flotante, que es la Fragata Libertad, construida en los astilleros Río Santiago. Es un emblema de la República Argentina. Estamos orgullosos de la Fragata Libertad. Y ahora la están preparando, la están preparando. Hay decenas de personas que están trabajando en estos momentos, poniéndola a nuevo. Ahí están las cadenas de sus anclas, está su casco. La están carenando, la van a pintar y la van a dejar lista para nuevos desafíos. El mascarón de proa, mirá, ahí está el mascarón de proa, que fue inaugurado en 1964. Vos sabés que supuestamente es Nike, Nike, la victoria griega. Pero algunos dicen que en realidad es del ingeniero González, es Úrsula, la primera esposa del ingeniero. Pero vamos a hablar con los que saben. Vamos a hablar con el jefe de Arsenales acá y vamos a ir a buscarlo. Nunca habíamos visto esta imagen de la Fragata Libertad. Vengan por acá. Bueno, su nombre y su cargo. Yo me pongo acá, ahí está. Capitán de navío Giordano, jefe del Arsenal Naval Puerto Belgrano. ¿Qué tal? Mucho gusto y bienvenidos a casa. ¿Qué significa tener a la Fragata Libertad? Es un emblema para todos los argentinos, en particular para la Armada. Es algo muy, muy particular, algo muy lindo. Y sobre todo que es una embajadora, no solamente como repito, de la Armada Argentina, sino de la República Argentina en todo el mundo. Bueno, no la habíamos visto así, es impresionante. Es impresionante, es impresionante todo el despliegue, ver todos los diques. Ustedes imagínense que estamos hablando de diques que el ingeniero Luigi armó. Este en particular es el dique número uno en el 1800, fines del 1800. En el 1898 arranca la construcción y en el 1901 termina la construcción de este dique. Realmente pensando en una Argentina para muchos años. De hecho, David, vamos a mostrar las piedras. Mira, las piedras del dique son piedras que están numeradas. Son piedras numeradas, están originales. Y bueno, así lo pensó, así lo pensó con una visión de futuro el ingeniero Luigi. Y así sigue funcionando hoy en día. O sea, pensó algo para el futuro. Con la incorporación de los nuevos cruceros acorazados, en particular del San Martín, es que se arma el dique uno con estas características. Luego, con la nueva incorporación por 1911 del Rivadavia y el Moreno, arranca con la construcción del dique número dos, que es el que tenemos a nuestra derecha, que es un dique bastante más grande y permite otras capacidades. Hoy por hoy, con una capacidad de meterbuque es Panamax. Lorena, no sé si están recibiendo bien la imagen, si a nosotros nos resulta muy, muy interesante poder ver a la querida Fragata Libertad. Luis, que la cuidan como una joya, ¿no? Venga más para acá. La cuidan como una joya. Sí, sí, la verdad que, aparte, genera cariño. Genera cariño, pienso que en toda la población, en particular para nosotros. Tenemos la responsabilidad de dejarla listada. Es un mantenimiento que se le hace a la Fragata Libertad, previa a que pueda desarrollar sus actividades del viaje que le corresponde este año, de la mejor manera posible. Vamos a hablar también, la idea es hablar con los que saben. Venga, Pablo, para acá. Nombre completo y cargo. Capitán de Fragata Pablo Aliota, soy el jefe de comunicación institucional del Comando de Destramiento y Alistamiento de la Armada. Buenos días. Bueno, realmente esto es impresionante, pero del otro lado hay agua. Del otro lado hay agua porque los buques para poder ingresar aquí al dique se abre una pequeña compuerta y los buques ingresan y después con unas bombas muy grandes se saca el agua para que se puedan apoyar y puedan ser reparados. Bueno, ¿qué están haciendo ahora? Si querés, David, mostremos bien cómo está, porque vemos que están tirando algo, no sabemos qué es. No, en este momento están haciendo un lavado del casco porque lo tienen que lavar muy bien, sacarle todas las incrustaciones marinas, la suciedad, para después poder empezar a hacerle el tratamiento y pintarlo. Mirá. Bueno, vemos, Luis, unos bloquecitos que son algo de sacrificio. Son los ánodos de sacrificio. Parte del mantenimiento que se le hace en general a todos los buques, que es el carenado, son todas las válvulas de casco, se pinta y se le cambian los ánodos de sacrificio, que es lo que se come el agua salada con corrientes galvánicas para que no deteriore el casco. Bueno.